Ya no queda esperanza Y Kratos se lanzó al bazón desde la montaña más alta de toda Grecia Tras de sufrimiento, diez años de interminables que finalmente llegarían a su fin La muerte era su única locura Aunque no siempre fue Los fue en un tiempo un campeón de los dios Kratos, el viaje que te espera es... Pero vas a completarlo si quieres tener alguna esperal bar, Atenas El oráculo habló de la entora ¿Existe realmente? Sí, existe Es el arma más poderosa de ir un mortal Y con ese arma, derrotar a Ares Con la caja, muchas cosas son posibles Por eso está también escondida Lejos en el de las almas perdidas A lo seguro a través de las arenas mortales Pero si escuchan y siguen el canto de las sirenas, logran... Debes encontrar a las sirenas, Kratos Las únicas que pueden guiarte hasta Kronos ¿Un titán vivo? Kronos es el... Zeus le ha condenado a errar por el desierto eterno El templo de Pandora está encadenado hasta que los torbellinos de arena arranquen la misma a sus huesos Siente el canto de las sirenas, Kratos Piensa tu viaje Reza para devuelta a Atenas Con la caja de Pandora Los cuerpos desechos de aquellos que buscaron la caja de Pandora Yacían ante él Al instante, conoció quién había sido el responsable Pues primera vez que veía la perdición que Ares y Zeus dejaban a su paso Kratos lo había vivido en Scarnes Años atrás El neodad capitán del ejército espartano Kratos llevaba una enorme lealtad en sus hombres Siempre ha dado para llevarlos a cualquier batalla hasta que... Los barbastes se contaban en miles Y cayeron sobre los espes Sin piedad La batalla duró apenas unas horas La disciplina y el entre los espartanos apenas pudo detener la embestida de adados barzos Adados se enfrentaron a una masacre Mientras un capitán afrontaba el final de su brillante y de su vida Pero para Kratos, victoria debía obtenerse a cualquier precio Aun de si fuera su arma ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos! ¡Será tuya! Esa desesperada petiruda Atormentaría a Kratos durante el resto Por los dioses Me he convertido Kratos había servido a los dioses El cliente para saber que la arpía había sido enviada como advertente Un recordatorio de su antiguo maestro Para la decisión que le había costado a Kratos todo lo que tenía Había pasado tanto tiempo desde que casi con un ala a manos de los bárbaros Tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pelle ¡Ares! El cielo se dividió Y surgió el dios de la guerra Descendiendo del Olimpo Rasgos de un dios En un simpan Ares salvaría a Kratos Le convertiría en el guerrero perfecto Hierbo en la tierra Aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad Mi vida es tuya, Ares Tire de hoy Cumpliré tu voluntad Y su destino quedó sellado Como prometió Ares resgó su discípulo Otorgándole el poder de Dios Para destruirlos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres He Kratos Una espada y escudos normales Están apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra Las espadas de Cap Forjadas en las nauseabundas profundidades Una vez sujetas Las cadenas fueron ahí Unidas y fundidas con la carne Como más del cuerpo del portador Un recuerdo permanomesa de Kratos A cambio El poder definitivo La ira de Ares explotó en su horror Pero pronto descubriría el verdadero prezpoder Un precio alto hasta para Kratos ¡Bestiable! ¡Sé a quién sirves! Vuelve con tu amo Dile al guerra que ya no le pertenezco Dile que no estará a salvo mientras yo camine Encontraré la caja de Pandora La usaré para verle temblar de miedo Durante mí El sendero ante Kratos estaba despejado Nací Los recuerdos volvían rápidamente Familiares y permanentes Como las espadas encadenadas Recuerdos de lo que había hecho de antes Recuerdos de Kota convertido en un siervo del dios de la guerra Bastia Su humanidad arrebatada Cuida con la voluntad de asesinar Está basado Ejércitos enteros calliératos Y los soldados que le siguieron en su camino de conquista Todos en el nombre Aquellos que ofrecían algún tipo de edad Eran asesinados con rapidez Han consumido para ofrecer sus oraciones a Atenea Este pueblo supone una fenta al gran es ¡Que mate el pueblo! ¡Ato entero! Embravecido por el dios del El ejército de Kratos era despiadado Unido en todo el mundo por su crueldad Solo les importaba hasta el nombre de Kratos Su gran líder Ha vuelto casi invencido Él ni a Anada Pero había algo de este templo Algo prohibido Todos sus instintos Decían que nunca debería haber cruzado su umbra Nunca debería haber entrado Ten cuidado Kratos Los peligros del templo son mayor que crees Pero Kratos pasó a la advertencia del oráculo del pueblo En haría su ambición Aquellos que se le opusieran En ese instante la gloria de la que había disfrutado se convirtió en la imagen de sus dos últimas Kratos le acompañaría el resto de sus días Con ese acto Kratos supía seguir sirviendo a su maestro Ahora tenía otra misión La muerte de Ares Matios de la guerra Ares Haz por lo que hiciste esa noche Kratos había atravesado el desierto de las almas Vencido las mortales trampas de la caja Y escapado del mismísimo Hades Un le quedaba algo por hacer Us ¿Ves ahora lo que puede hacer tú? Concedes por esa Atenea Pero su ciudad ya fue subida en la ruina Y ahora incluso la caja de Pandora está en mi poder ¿Has a usarla contra el fismo Olimpo? Kratos Has regresado incluso del inframundo ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Deviar a un mortal deshecho a derrotarme? ¡Al dios de la guerra! Tras miles de años Finalmente la caja de Pandora fue abierta Se desató el poder de los dioses Sigue siendo un mortal Al de débil Que el día en que me suplicas Par tu vida Mismo hombre que conociste ese día El que has te ha vuelto Para amar Tú No sabes lo que es un perro Destruo Kratos Esta será tu última lección Y a partir de hoy Durante el resto Cada vez que los hombres cabalgaran hacia la batalla Fusa noble o malvada Lo harían bajo la hada del hombre Que había derrotado a un día Serían conducidos El mortal que se ha vitido en el nuevo Dios de la fe Señor Número Y a partir de hoy Como se ha venido en el nuevo ¡Suscríbete!